¡Hup! ¡Hup! ¡Hey! ¡Que no te confundas! ¡Hup! ¡Tú lo mambo! ¡Tú lo mambo! La mujer es moderna, quiere incomodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. La mujer es moderna, quiere incomodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. Si no tienes billete, no salga payasía. Por más que te enamores, no vas a conseguir nada. Tú la sacas un momento, di que pa' conversar. Te dicen tengo hambre, acabando de llegar. La mujer es moderna, quiere incomodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. La mujer es moderna, quiere incomodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. Si la lleva a la playa, de esto tan antojado. Tu atrás es de marisco, le tienes que comprar. Si la lleva a la tienda y ya no tienen piedad. Después que ellas se surten, piden pa' su mambo. Si no tienes billete, no salga, no salga. Si no tienes billete, no salga, no salga. Que no te confundas, una vaina en zen. Cachimbo, cachimbo, jup, jup, jup. Pa' que nadie invente una vaina en zen. Jup, 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 jup. No lo mambo, no lo mambo. La mujer es moderna, quiere incomodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. La mujer es moderna, quiere incomodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. Si no tienes billete, no salga, no la vas a conquistar. Por más que te enamores, no va a conseguir nada. Tú la saca un momento, di que pa' conversar. Te dicen, tengo hambre, acabando de llegar. La mujer es moderna, quiere incomodidad. Si tú no tienes money, no la vas a conquistar. La mujer es moderna, quiere incomodidad. Si tú no tienes money, no la vas a quitar. Si la llevas a la playa, de esto están antojadas. Tu clase de mariscos le tienes que comprar. Si la llevas a la tienda y ya no tienen piedad. Después que ellas se surten, piden pa' su mamá. Si no tienes billete, no salga, no salga. Si no tienes billete, no salga, no salga. Mamba, pa' que no inventen. Y recuerda, no money, no money, pa' que nadie inventen. Si no tienes billete, no salga, no salga. Si no tienes billete, no salga. Cachimbo, catimbo. Hu, hu, hu. Corre swing ahí. Ma que nadie inventen. Tú lo mamá. Tú lo mamá. ¡Vamos! 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 www.jament.com 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque a la verdad yo estoy pa' ti Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Si como lo bailas, así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio, sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Que te hace tan fenomenal Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor En la cama dando vueltas Toda la noche pensando Que me has hecho con tus besos Me tienes alucinando Si es una enfermedad Eso no lo sé Me tiene control De la cabeza en los pies No puedo luchar Con mi sentimiento Solo sé Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio, sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Que te hace tan fenomenal Ajá Te estoy oliendo Loco, loquito Ay, mami, dime esta locura ¿Cómo me la quito? Si tú no estás aquí Me desorbito ¿Acaso tú no sabes cuánto yo te necesito? Me tienes loco el corazón Ajá De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tú puedes acabar esta locura Me tienes loco el corazón Yo De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tú puedes acabar esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Te hace tan fenomenal En la cama dando vueltas Toda la noche pensando Que me has hecho con tus besos Me tienes alucinante Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Yo Estoy olviendo Loco, loquito Venga y dime esta locura ¿Cómo me la cuento? Si tú no estás aquí Me desorbito ¿Acaso tú no sabes cuánto yo te necesito? Me tienes loco el corazón Ajá De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero Que no te hagas la dura Que solo tú puedes acabar esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Enloqueciendo por tu amor Enloqueciendo por tu amor Enloqueciendo por tu amor Enloqueciendo por tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy triste me dijo un día que me tenía que abandonar Seguro se encontraría a otro, será que nada mal Ya se va, la morena, no la dejes ir Porque lleva pena Ya se va, la morena, no la dejes ir Porque lleva pena, que ella va llorando No la dejes ir, porque lleva pena No la dejes ir, no la dejes ir Porque si me falta, sería mi condena Ya se va, la morena Ya se va, la morena Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Y como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Esta noche yo te voy a ser mía Ponte lo que poste, yo tengo que convencerte Tu piel la quiero tocar, tus labios besar Al punto llegar De que te vuelvo una loquita conmigo Que no haya límite cuando estemos solitos Que me suspires suavemente al oído Y que me atreves que lo hagas suavecito Del ego fue que yo te vi Cuando tú no meñabas así Mami dime si tú estás pa' mí Porque a la verdad yo estoy pa' ti Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Yo solo quiero tocarte Prender en llamas tu cuerpo Y ver reacciones que me hacen Perder la calma sin tardes Como tú lo bailas Ninguna yo lo he visto No tiene los tujitos Yo no sé si tú andas sola o acompañada Pero tú me tienes toda la mente dañada Me dejó fue que yo te vi Cuando tú lo meñabas así Mami dime si tú estás pa' mí Porque a la verdad yo estoy pa' ti Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Tú me tienes haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes lo mismo que siento Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes haciendo malos pensamientos Ahí atrás Yo calití En la vitrola Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo 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 Por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Que te hace tan fenomenal Estoy enloqueciendo 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 Por tu amor En la cama Dando vueltas Toda la noche Pensando Que me has hecho Con tus besos Me tienes alucinando Si es una enfermedad Eso no lo sé Me tiene control De la cabeza En los pies No puedo luchar Con mi sentimiento Solo sé Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Que te hace tan fenomenal Me estoy ormiendo Loco loquito Ay mami dime esta locura Como me la quito Si tu no estas aquí Me desorbito Acaso tu no sabes Con tu yo te necesito Me tienes loco el corazón De la cabeza a la cintura Ay dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tu puedes acabar Esta locura Me tienes loco el corazón Yo De la cabeza a la cintura Ay dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tu puedes acabar Esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Que te hace tan fenomenal En la cama dando vueltas Toda la noche pensando Que me has hecho Con tus besos Me tienes alucinante Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Me estoy enloqueciendo Me estoy alucinante Me estoy alucinante Loco loquito Ay dame y dime esta locura Cómo me la traigo Si tu no estas aquí Me desorbito Acaso tu no sabes Con tu yo te necesito Me tienes loco el corazón De la cabeza a la cintura Ay dame lo que quiero Que no te hagas la dura Que solo tu puedes acabar Esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Espacio fuego lento Sin remedio Sin control Me estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Me estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Enloqueciendo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y 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 No la dejes ir Porque lleva pena No la dejo ir No la dejo ir Porque si me falta Sería mi condena Que se va Que se va La morena Jamenda.com El arisco fue que yo la conocí Estaba sentado en la zona VIP Me llamó la atención Y simplemente pensé Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes Haciendo malos pensamientos Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes Haciendo malos pensamientos Esta noche yo te voy a servir Ya, cueste lo que cueste Yo tengo que convencerte Tu piel la quiero tocar Tu labio besar Al punto llegar De que te vuelvo una loquita conmigo Que no hay límite Cuando estemos solitos Que me suspires suavemente al oído Y que me acabe Que lo hagas suavecito Del ego De lo que yo te vi Cuando tú lo meñabas así Mami, dime si tú estás pa' mí Porque a la verdad yo estoy pa' ti Tú me tienes Haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes Lo mismo que siento Así como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes Haciendo malos pensamientos Como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes Haciendo malos pensamientos Yo solo quiero tocarte Prender en llamas tu cuerpo Y ver reacciones que me hacen Perder la calma y excitarte Como tú lo bailas Ninguna yo la he visto Tienes los ojitos Yo no sé si tú andas sola o acompañada Pero tú te tienes Toda la mente dañada Del ego fue que yo te vi Cuando tú lo meñabas así Mami, dime si tú estás pa' mí Porque a la verdad yo estoy pa' ti Tú me tienes Haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes Lo mismo que siento Tú me tienes Haciendo malos pensamientos Dime si tú sientes Lo mismo que siento Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes Haciendo malos pensamientos Si como lo bailas Así tú lo haces Nada más que de imaginarme Tú me tienes Haciendo malos pensamientos Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Despacio, fuego, lento Sin remedio, sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Este es tan fenomenal Estoy enloqueciendo 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 Por tu amor En la cama Dando vueltas Toda la noche Pensando Que me has hecho Con tus besos Me tienes alucinando Si es tu enfermedad Eso no lo sé Me tiene control De la cabeza En los pies No puedo luchar Con mi sentimiento Solo sé Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Despacio, fuego, lento Sin remedio Sin control Por tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Te hace tan fenomenal Ajá Te estoy oliendo Loco, loquito Ay, mami, dime esta locura ¿Cómo me la quito? Si tú no estás aquí Me den sorbito ¿Acaso tú no sabes Con tu yo te necesito? Me tienes loco el corazón Ajá De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tú puedes acabar Esta locura Me tienes loco el corazón Yo De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tú puedes acabar Esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Pacio, fuego, lento Sin remedio Sin control Tu manera singular Por tu forma particular Ese carácter especial Te hace tan fenomenal En la cama dando vueltas Toda la noche pensando Que me has hecho con tus besos Me tienes alucinante Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Espacio, fuego, lento Sin remedio Sin control Yo Me estoy loquiendo Loco, loquito Ay, dame y dime esta locura ¿Cómo me la cae enloqueciendo? Si tú no estás aquí Me da el sonrito ¿Acaso tú no sabes Con tu yo te necesito? Me tienes loco el corazón De la cabeza a la cintura Ay, dame lo que quiero No te hagas la dura Que solo tú puedes acabar Esta locura Estoy enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Pacio, fuego, lento Sin remedio Sin control Enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Enloqueciendo Enloqueciendo Por tu amor Jemenda.com 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 Gracias por ver el video. 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 No por un capricho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Thank you. Gracias. 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 Gmendo.com 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 A puro sentimiento Bachatea, bachatea mami Mi amorcito Hoy me beso, pensé que nunca lo haría Que era una fantasía Cuando por mis cero segundos la besé Fingió que no lo esperaba Y al final de la jornada Yo sé bien que le encantó Lo hicimos por amor Y no por un capricho Escucha tú y yo Siempre estaremos unidos A raíz de ese beso Le realicé parece más un móvil No, 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 no contestaba Y gracias a Dios, adiós Por volver a unirnos a los dos En aquel lugar donde nos besamos Donde nos mimamos Donde soñábamos Donde soñábamos Que estábamos Juntos y yo Hicimos por amor Y no por un capricho Escucha tú y yo Siempre estaremos unidos Hicimos por amor Y no por un capricho Y no por un capricho Escucha tú y yo Siempre estaremos unidos La próxima vez Nos volveremos a encontrar En la gala de sí Así es lo que es el destino Mi amor Somos correspondidos En círrilla Juntos.com Juntos.com Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ... 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 ¡Gracias! 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 Todo va creer que piense que la vida es igual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivir y la toda, que el fin se cuenta solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien, no hay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando El ritmo que yo traigo es de azúcar, azúcar para ti El ritmo que yo traigo es de azúcar, azúcar para ti Azuquita, 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 azuquita Estoy harto, ya no aguanto en un momento tu mamá Me molesta todo el tiempo, no me deja respirar Que soy gordo, que soy flojo, que también soy un nojuan Que se me hace que a la doña ya no le dan para el gas Y dice así Tren mariachi Tren mariachi Ya se va Ya se va La morena No la dejes ir No la dejes ir Porque lleva pena Ya se va Ya se va La morena No la dejes ir No la dejes ir Porque lleva pena Ya se va Ya se va La morena No la dejes ir No la dejes ir Porque lleva pena Ella va llorando Ella va llorando Ella va llorando No la dejes ir No la dejes ir Porque lleva pena No la dejes ir No la dejes ir Porque si me falta Sería mi condena Ya se va Y se va La morena Ya se va Ya se va Ya se va Si como lo bailas, así tú lo haces, nada más que de imaginarme, tú me tienes haciendo malos pensamientos. Si como lo bailas, así tú lo haces, nada más que de imaginarme, tú me tienes haciendo malos pensamientos. Esta noche yo te voy a ser mía, poste lo que poste, yo tengo que convencerte. Tu piel la quiero tocar, tus labios besar, al punto llegar, de que te vuelvo una loquita conmigo. Que no haya límite cuando estemos solitos, que me suspires suavemente al oído, y que me atreves que lo hagas suavecito. Del ego fue que yo te vi, cuando tú no meñabas así. Mami dime si tú estás pa' mí, porque a la verdad yo estoy pa' ti. Tú me tienes haciendo malos pensamientos, dime si tú sientes lo mismo que siento. Si como lo bailas, así tú lo haces, nada más que de imaginarme, tú me tienes haciendo malos pensamientos. Si como lo bailas, así tú lo haces, nada más que de imaginarme, tú me tienes haciendo malos pensamientos. Yo solo quiero tocarte, prender en llamas tu cuerpo, y ver reacciones que me hacen, perder la calma sin tardes. Como tú lo bailas, ninguna yo lo he visto, no, tiene los tujitos. Yo no sé si tú andas sola o acompañada, pero tú me tienes toda la mente dañada. Del ego fue que yo te vi, cuando tú no meñabas así. Mami dime si tú estás pa' mí, porque a la verdad yo estoy pa' ti. Tú me tienes haciendo malos pensamientos, dime si tú sientes lo mismo que siento. Tú me tienes haciendo malos pensamientos, dime si tú sientes lo mismo que siento. Si como lo bailas, así tú lo haces, nada más que de imaginarme, tú me tienes haciendo malos pensamientos. Si como lo bailas, así tú lo haces, nada más que de imaginarme, tú me tienes haciendo malos pensamientos. Ay, tra, ranque, local y ti, en la vitrola. Estoy enloqueciendo. Estoy enloqueciendo. Estoy enloqueciendo. Enloqueciendo por tu amor. Espacio a fuego lento. Sin remedio, sin control. Por tu manera singular. Por tu forma particular. Ese carácter especial. Ese es tan fenomenal. Estoy enloqueciendo. Enloqueciendo por tu amor. En la cama dando vueltas, toda la noche pensando. Que me has hecho con tus besos. Me tienes alucinando. Si es tu enfermedad, eso no lo sé. Me tiene controlado en la cabeza, en los pies. No puedo luchar con mi sentimiento, solo sé. Estoy enloqueciendo. Enloqueciendo por tu amor. Espacio a fuego lento. Sin remedio, sin control. Por tu manera singular. Por tu forma particular. Ese carácter especial. Que te hace tan fenomenal. Ajá. Me estoy oliendo, loco, loquito. Ay, mami, dime esta locura, ¿cómo me la quito? Si tú no estás aquí, me desorbito. ¿Acaso tú no sabes cuánto yo te necesito? Me tienes loco el corazón. Ajá. De la cabeza a la cintura. Ay, dame lo que quiero, no te hagas la dura. Que solo tú puedes acabar esta locura. Me tienes loco el corazón. Yo. De la cabeza a la cintura. Ay, dame lo que quiero, no te hagas la dura. Que solo tú puedes acabar esta locura. Estoy enloqueciendo. Enloqueciendo por tu amor. Espacio a fuego lento. Sin remedio, sin control. Por tu manera singular. Por tu forma particular. Ese carácter especial. Que te hace tan fenomenal. En la cama dando vueltas. Toda la noche pensando. Que me has hecho con tus besos. Me tienes alucinante. Estoy enloqueciendo. Enloqueciendo por tu amor. Espacio a fuego lento. Sin remedio, sin control. Me estoy oliendo, loco loquito. Ay, dame esta locura, ¿cómo me la traigo? Si tú no estás aquí, me desorbito. ¿Acaso tú no sabes cuánto yo te necesito? Me tienes loco el corazón. De la cabeza a la cintura. Ay, dame lo que quiero. No te hagas la dura. Que solo tú puedes acabar esta locura. Estoy enloqueciendo. Enloqueciendo. Enloqueciendo por tu amor. Enloqueciendo por tu amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. No te hagas la dura. Gracias por ver el video. 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 Thank you. 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 www.jament.com 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 ¡Suscríbete! 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 La Taire se ha hecho produciendo, ese y el estudio, el clan guay, la ráfaga, DJ La Percha, La Moña 7, Tato en la casa, los botes, también te lo pegamos feo. La Taire se ha hecho produciendo, ese y el estudio, el clan guay, la ráfaga, DJ La Moña 7, Tato en la casa, los botes, también te lo pegamos feo. La Taire se ha hecho produciendo, ese y el estudio, el clan guay, la ráfaga, DJ La Moña 7, Tato en la casa, los botes, también te lo pegamos feo. Si no tiene billetes, no salgas, no salgas, si no tiene billetes, no salgas, no salgas. Que no te confundas, una vaina, ensen, duro mambo, duro mambo. Cachimbo, cachimbo, ju, 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 pa' que nadie invente una vaina, ensen, ju, 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 colo mambo. La mujer es moderna, quiere comodidad. Si tú no tienes money, no la vas a quitar. La mujer es moderna, quiere comodidad. Si tú no tienes money, no la vas a quitar. Si no tiene billetes, no salgas, payasías. Por más que te enamores, no vas a conseguir nada. Tú la sacas un momento, di que pa' conversar. Te dicen tengo hambre, acabando de llegar. La mujer es moderna, quiere comodidad. Si tú no tienes money, no la vas a quitar. La mujer es moderna, quiere comodidad. Si tú no tienes money, no la vas a quitar. Si la lleva a la playa, de tú están antojadas. Tu clase de maripón le tienes que comprar. Si la lleva a la tienda y ya no tienen piedad. Después que ellas se surten, piden pa' su mamá. Si no tienes billetes, no salgas, no salgas. Si no tienes billetes, no salgas, no salgas. Mamba, pa' que no inventen. Y recuerda, no money, no money. Pa' que nadie inventen. Uh, uh, sweet. Cachimbo, cachimbo. Uh, uh, uh. O resuí, naño. Pa' que nadie inventen. Tú lo vamos, tú lo vamos. Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh ¡Gracias por ver! 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 Jamento.com 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hello baby ¿Cómo estás? Hace mucho tiempo Que esperaba este día Tengo tantas cosas que decirte Hello Richie Iluminati Béchate Hoy me beso Dejo de ser un enigma La verdad que esa chica Llena mi corazón Hoy me beso En un lugar imprudente Sin importarnos la gente Que nos perdone Dios Lo hicimos por amor Y no por un capricho Escucha tú y yo Siempre estaremos unidos A puro sentimiento Béchatea Béchatea Mami Mi amorcito Hoy me beso Pensé que nunca lo haría Que era una fantasía Cuando por mis cero segundos la besé Fingió que no lo esperaba Y al final de la jornada Yo sé bien que le encantó Lo hicimos por amor Y no por un capricho Escucha tú y yo Siempre estaremos unidos A raíz de ese beso Le realicé un par de llamas Un móvil No, 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 no Contestaba Y gracias a Dios Adiós Por volver a unirnos A los dos En aquel lugar Donde nos besamos Donde nos mimamos Donde soñábamos Que estábamos Juntos Y yo Lo hicimos por amor Y no por un capricho Escucha tú y yo Siempre estaremos unidos Lo hicimos por amor Y no por un capricho Escucha tú y yo Siempre estaremos unidos La próxima vez Nos volveremos a encontrar En la galaxia Así lo quise el destino Mi amor Somos correspondidos Ok Ok En Sirrilla Jameos.com 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y 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 Y... Y Y Y... 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 www.jament.com 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 www.jament.com